...horro energético en calderas de condensación. Comienza a disfrutar del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.com Arganda 100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez 2 menos 20, buenas tardes. El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita, ha sido elegido como presidente de la Federación de Municipios de Madrid. De esta forma, el PSOE de Madrid recupera la presidencia de este órgano tras 12 años del Gobierno Popular. En solitario, los socialistas no serían capaces de lograr la presidencia, pero han sido apoyados por otros partidos y por las candidaturas de Unidad Popular. Además, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también le ha apoyado. Un hecho que ha ayudado mucho a que Ita haya recuperado la presidencia para los socialistas tras la salida de José Quintana hace más de una década. Enseguida les contamos más detalles antes repasamos otras noticias en titulares. La Mancomunidad del Sudeste abre el plazo para solicitar unas ayudas económicas extraordinarias. Servirán para luchar contra la exclusión social y la pobreza infantil. El presidente de la Mancomunidad del Este afirma que abandonará este órgano si perjudica a sus vecinos de Alcalá de Henares. Javier Rodríguez Palacios considera que es la comunidad la que debe decidir sobre la instalación del macrovertedero en Loeches y que los municipios no pueden estar abandonados a su suerte, según dice, ya que necesitan de la financiación del gobierno regional. Mejorada del Campo celebra este fin de semana su ruta de la tapa. Bajo el lema Mejorada de Tapas llega este evento al municipio que ya va por la quinta edición. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora continúa la tranquilidad en las carreteras de la zona este de Madrid. No hay inconvenientes, tráfico fluido y cómodo, tanto en la red principal como en la red secundaria. En el entorno de Arganda hablamos, por tanto, de tranquilidad. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy jueves las temperaturas se mantienen sin muchos cambios. Se nos presenta una jornada nubosa que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 14 grados de máxima y los 7 grados de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros tenderán a subir ligeramente, llegando hasta los 16 grados. En este momento nos encontramos a 14 grados en Arganda. Jueves 26 de noviembre nos centramos en la Federación de Municipios de Madrid. Y es que el alcalde de Arganda, Guillermo Itá, ha sido elegido presidente. De esta forma, el PSOE de Madrid recupera la presidencia de este órgano tras 12 años de gobierno popular. Tras las elecciones de mayo, el panorama político ha cambiado para el Partido Popular, ya que las votaciones de esta elección dependen de los municipios y del número de habitantes que tengan, y muchos de ellos ahora son liderados por el PSOE. En solitario, los socialistas no serían capaces de lograr la presidencia, pero han sido apoyados por otros partidos y las candidaturas de Unidad Popular. Además, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha delegado su voto en el Ayuntamiento de Getafe, liderado por la secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández. Un hecho que ha ayudado mucho a que Itá haya recuperado la presidencia para los socialistas tras la salida de José Quintana hace más de una década. Así valoraba esta elección Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, que clausuraba este Pleno de la Federación. Nos encontramos ahora en el arranque de una nueva etapa. Confiamos que el diálogo y el consenso sean una prioridad. Así lo han decidido los ciudadanos. Así lo muestra el mapa de nuestra comunidad. Tras las elecciones del pasado mes de mayo, quieren que nos pongamos de acuerdo, que vayamos de la mano, que trabajemos juntos, que superemos diferencias con el objetivo de mejorar nuestra sociedad. Los presupuestos que hemos elaborado en la Comunidad de Madrid tienen un 90% de gasto social y es prueba del esfuerzo que estamos realizando. Comienza una nueva etapa en la Federación de Municipios. Confío que mantenga el espíritu que siempre le ha caracterizado, espíritu de entendimiento y de concordia, sin que las diferencias ideológicas o de análisis impidan el acuerdo. Los madrileños merecen que nos esfercemos en superar diferencias y desencuentros. ITA ha recalcado que su objetivo será hacer más visible el trabajo de los municipios de la Comunidad de Madrid, así como sus necesidades que pasan por crear empleo y eliminar desahucios, entre otros asuntos. El empleo, los desahucios, los comedores escolares, las ayudas para la adquisición de libros de texto, el medio ambiente, la calidad de vida de los mayores, la dignidad de las personas dependientes, son ahora nuestros mayores retos. Se trata de retos muy ambiciosos, que requieren de gobiernos locales fuertes y capaces de gobernarse, tanto en lo político como en lo económico. Ante los intentos de algunos de convertir a las entidades locales en empresas de servicios que solo miren la rentabilidad, debemos defender la autonomía local y los servicios públicos prestados con rigor económico, pero con intención social. Ita ha abogado por la derogación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración local, ya que, según dice, supone un ataque a la autonomía local, dejando sin competencias en muchos ámbitos a los ayuntamientos. Son las respuestas a estas demandas de la ciudadanía lo que está en juego en la Ley 27-2013 del Gobierno del PP de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones locales. Esta ley, como sabéis, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulnerar nuestra Carta Magna, nada menos que por 3.000 ayuntamientos de toda España. La mayoría de los alcaldes y concejales de todos los colores políticos y, por lo tanto, la mayor parte de la ciudadanía quiere que la reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy se derogue. No puede ser que a partir del 1 de enero de 2016, y faltan ya pocos días, los ayuntamientos tengan que cerrar las políticas sociales por la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Por eso defenderemos que los ayuntamientos continúen prestando los servicios sociales, continúen impulsando políticas de empleo y políticas de igualdad, como hasta ahora está haciendo. Y lo vamos a hacer porque pensamos en las necesidades de nuestros ciudadanos. Mañana Guillermo Guita estará en nuestra emisora para tratar los temas de actualidad de Argandas y cómo para hablar sobre este nuevo cargo que ostenta. Será sobre la 1 y 4 en esta misma sintonía que están escuchando la 100.0 FM. Más noticias. La Mancomunidad del Sudeste abre el plazo para solicitar unas ayudas económicas extraordinarias para luchar contra la exclusión social y la pobreza infantil. Estas ayudas servirán para apoyar a las familias con menores de 18 años que tengan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Este organismo engloba 13 municipios, entre los que están Valdilecha, Villarejo, Tielmes, Perales y Carabaña, entre otros. Los solicitantes recibirán la cuantía que se estime oportuna dependiendo de los ingresos de la familia y el número de miembros menores de edad. La solicitud se podrá entregar hasta el próximo 15 de diciembre en el registro de la Misecam, ubicado en Villarejo de Salvanés o en cualquier ayuntamiento de la Mancomunidad. Para poder acceder a estas ayudas es necesario estar empadronado en algún municipio que forme parte de este órgano. Cambiamos de asunto. El presidente de la Mancomunidad del Este afirma que abandonará este órgano si perjudica a sus vecinos de Alcalá de Henares. Javier Rodríguez Palacios se ha reunido este martes con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, con el objetivo de transmitirle que es la Comunidad de Madrid quien debe dar una solución global a los residuos de toda la región. La Mancomunidad ha presentado unas alegaciones técnicas sobre el sistema de tratamiento de residuos a esta consejería y le recordó que siguen a la espera de una respuesta. Palacios considera que es la comunidad la que debe decidir sobre la instalación del macrovertedero en Loeches y que los municipios no pueden estar abandonados a su suerte, según dice, ya que necesitan de la financiación del gobierno regional. Además, el alcalde de Alcalá puntualizó que en los presupuestos de 2016 no hay ninguna partida que contemple la financiación del levantamiento de la planta de residuos y señala que hay que buscar una solución de forma urgente, ya que en dos años el vertedero de Alcalá estará lleno y no se podrán llevar más residuos. Más cosas, hoy ha visitado Arganda del Rey el diputado y candidato socialista por Madrid, Eduardo Madina. En este momento está recorriendo algunas calles del municipio, acompañado por el alcalde Guillermo Itay y por la secretaria general del partido de Arganda, Victoria Moreno. El objetivo es conocer de forma directa las necesidades de cada municipio y además reparte un folleto electoral para hacer visibles las ideas y propuestas del Partido Socialista basadas en la creación de empleo, la recuperación de los servicios sociales y la ampliación de las libertades públicas, según ha dicho. Así ha valorado la situación de Arganda durante su visita. Voy a recorrer el mayor número de municipios que pueda en la Comunidad de Madrid, dentro de estos casi 30 días que quedan, todavía ya llevo ya unos cuantos hechos. Y estoy comprobando cómo hay algunas áreas, algunas zonas, algunas comarcas de la Comunidad de Madrid que están claramente en el olvido de la señora Cifuentes y del gobierno de la Comunidad Autónoma. Esta es una de ellas. No pasaría nada porque se fijara a Cristina Cifuentes en que esta comarca merece inversiones, merece apuestas por recuperaciones industriales, por mejora de servicios públicos, infraestructuras y viniera de vez en cuando a visitarla. Nosotros hemos hecho de esta comarca una zona estratégica en nuestro proyecto de los que vamos en las listas del Partido Socialista de Madrid y lo vamos a seguir haciendo en la siguiente legislatura en el Congreso. Madina estará mañana en Rivas con el fin de continuar sus visitas por los municipios madrileños. Cambiamos de asunto. La Junta de Accionistas de Remade ha acordado pedir un informe que aclare si esta empresa municipal de Torres de la Alameda se puede acoger a una prórroga. La empresa no es rentable y la ley de sostenibilidad obliga a la entidad a su disolución antes del 1 de diciembre. Hasta el momento, los trabajadores que son personas con algún tipo de discapacidad han estado buscando otras alternativas ya que sin esta empresa quedarían excluidos del mundo laboral. El objetivo de algunos miembros de la Junta es aplicar ese margen de un año para conseguir en ese plazo dar una salida a Remade y conseguir su viabilidad económica, principalmente los grupos de la oposición, ya que hasta el momento el Gobierno local ha entregado la carta de despido a los trabajadores para que cesaran su actividad. Por su parte, el alcalde, Carlos Saez, ha manifestado que ha llegado a un acuerdo con una asociación de padres de discapacitados que podrían acoger a los 10 trabajadores de Remade, pero según la oposición, ese contrato sería de tres o seis meses, lo que no les garantiza su continuidad en el mercado laboral. Ahora deberán esperar a las conclusiones del informe solicitado para saber si la empresa se disuelve o por el contrario, pueden seguir prestando sus servicios. Más cosas son, de Acero Arganda organiza la primera Olimpiada Cultural Radiofónica en la que participan alumnos de cuarto de la ESO de diferentes institutos del sureste de la Comunidad de Madrid. En este evento competirán los mejores contra los mejores por lograr el primer puesto, un concurso que pretende fomentar el aprendizaje y la motivación en los estudiantes que se encuentran en edad de decidir si continuar hacia adelante con sus estudios o empezar en el mundo laboral. Los primeros en participar serán los alumnos del IES Profesor Julio Pérez y los del CEN y PATIA, ambos de Rivas. Cada equipo deberá contestar ocho preguntas relacionadas con todas las asignaturas que han estudiado a lo largo de la ESO. Lo harán de cara al público en las instalaciones del Instituto Julio Pérez esta misma tarde, a partir de las siete en el espacio aquí en La Onda, presentado por nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez. Le escuchamos. Bueno amigos, pues empezamos una aventura extraordinaria hoy. Empezamos una aventura novedosa para todo el sureste de Madrid. Tenemos todos una ilusión enorme y sobre todo los alumnos y los alumnas de cuarto de la ESO. Vamos a empezar hoy en el Profesor Julio Pérez el primer enfrentamiento del concurso Primera Olimpiada Cultural del sureste, un evento radiofónico. Va a ser difícil para el equipo de Onda Cero hacer un concurso por la radio, porque hay silencio, pero vamos a darle toda nuestra energía y sobre todo la energía de esos profesores y esos alumnos que están deseanditos empezar, que hay una expectación tremenda, que nos han llamado, nos han mandado correos, nos han escrito en Facebook y empezamos hoy. Hoy día 26, hacemos el primer encuentro. No va a quedar nadie descalificado, porque van a pasar dos de cada grupo y poco más, poco más de ciro, que vayáis a verlo, vamos a estar en el Julio Pérez, en la avenida de Levante 141, en Rivas, en el pueblo de Rivas, si vais a ir pronto, porque preveo muchísima asistencia. Los alumnos deberán ir pasando de fase mientras compiten de forma amistosa con sus rivales con el fin de obtener el primer puesto. Puedan escuchar el primer programa de esta Olimpiada Cultural, esta tarde en directo de 7 a 8 en esta misma sintonía, la 100.0 FM o a través de la página web www.radiosurestemadrid.com Cambiamos de asunto, Mejorada del Campo celebra este fin de semana su ruta de la tapa. Bajo el lema Mejorada de Tapas llega este evento al municipio que va por la quinta edición. El acto de inauguración será mañana y estará presidido por el alcalde de la localidad, Jorge Capa. Además, habrá unos invitados muy especiales. Este acto comenzará a la una del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En esta edición se espera una mayor participación por parte de los vecinos. Nos cuenta más detalles Sonia Redondo, concejala de Desarrollo y Empleo Mejorada. En esta quinta edición, pues bueno, que todos los años siempre ha ido en aumento. El año pasado se vendieron más de 29.000 tapas en la cuarta edición. Entonces, claro, ha ido en aumento y sí, esperamos más visitantes este año. La inauguración de esta jornada va a ser a cargo de Rubén Príncipe, que fue el ganador del segundo Sertamen Nacional de Gastronomía de este año y Miguel Ángel Pérez, que es el subcampeón de tapas también a nivel nacional desde el mismo año 2015. Durante todo el fin de semana, 25 establecimientos ofrecerán al público una tapa muy especial. La concejala afirma que los establecimientos se superan cada año. Cada año se superan más, claro, los hosteleros del municipio. La verdad es que son tapas este año con bastante nivel y con muy buena materia prima. El precio de las tapas van a ser dos euros la tapa y la caña y con vino o refresco dos euros cincuenta. Y lo que se va a hacer es los participantes, todos los que quieran participar en el concurso, pueden votar la tapa que les guste más y luego pueden participar en el vamos a hacer un sorteo, un premio que va a ser de 80 euros o bien para gastar en una comida o cena en los establecimientos que participan en la ruta o bien en comercios del municipio que están adscritos a la web compranmejorada.com La iniciativa ha sido llevada a cabo por la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo que junto con los empresarios del sector hostelero pretenden dar a conocer los bares y restaurantes de mejorada. Bueno, pues esta iniciativa se lleva haciendo ya cinco años en el ayuntamiento y participan, este año participan 25 establecimientos del municipio. La iniciativa es para fomentar el comercio hostelero y la verdad que nos viene muy bien a mejorada porque esos días vienen muchos vecinos de otros municipios. y bueno, pues es la excusa perfecta para pasar un rato con familiares y amigos y bueno, disfrutar un poco las calles de mejorada. Las tapas se puntúan del 0 al 5 y el establecimiento ganador recibirá una placa conmemorativa y la foto de su tapa será la que aparezca en el cartel de la próxima edición. Más noticias, este fin de semana continúa la tercera edición de la Ruta de la Cuchara en Arganda del Rey una iniciativa gastronómica que tiene como objetivo incentivar el consumo en la localidad y dar a conocer la calidad de sus vinos. Participan 28 establecimientos 8 menos que el año pasado unos días en los que los vecinos de Arganda y de otras localidades cercanas podrán degustar especialidades gastronómicas como el pote gallego gachas argandeñas fabes con almejas o callos a la madrileña siempre acompañados por un vino de denominación de origen de Arganda todo por solo 2 euros como en años anteriores todos los consumidores podrán depositar en las urnas los ruteros con al menos 5 sellos y entrarán en el sorteo de dos lotes vinícolas nos ofrece más detalles Sireño Vara concejal de desarrollo local en Arganda La tercera ruta cuchara que se hace con el ayuntamiento de Arganda son 20 tantos centros hosteleros los que intervienen y como una actividad más que tenemos desde nuestra concejalía y desde la corporación pues es activar o intentar activar más si se puede la actividad económica de Arganda vale son 4 vinos los que se han elegido locales como no puede ser de otra manera hay 28 guisos si la memoria no me falla diferentes y cada guiso cada tapa a su vez con el vino pues cuesta solo 2 euros y luego al final entre los ruteros pues saldrán 3 premios que es la más tradicional la más tradicional vale y hay otra más que ahora sí no recuerdo y a su vez entre los ruteros y entre los participantes vale pues se sortearán dos lotes de vino local Vara está contento con el trabajo que han realizado para esta tercera ruta de la cuchara y espera que haya buena aceptación por parte de los consumidores como en años anteriores esperamos que la participación sea lo más amena y lo más activa posible en eso hemos puesto todo el empeño tanto el gobierno como decía junto con Asia Arco y junto con los hosteleros y todos los técnicos del ayuntamiento y bueno esperamos porque además todas estas actividades estamos viendo que son muy bien aceptadas por la población en general incluso nos acompañan en muchas ocasiones gente fuera de la población o sea gente del municipio que es de alguna manera lo que intentamos poner en valor intentar poner en valor el municipio y todas las actividades El jurado que son los propios clientes votarán en tres categorías por el mejor guiso el más tradicional y el más innovador Más noticias se han detectado varias pintadas en las fachadas de Nuevo Aztán el municipio amanece cada día con nuevas pintadas en las delanteras de los edificios municipales en esta ocasión los perjudicados han sido el centro comercial la casa de la juventud y las instalaciones deportivas de hockey aún sin estrenar los agentes de la policía local han conseguido identificar a los responsables de estos actos de vandalismo uno de los autores es también el que ha roto algunas marquesinas del autobús de las villas desde el ayuntamiento se convocará una reunión con los autores de las pintadas y sus padres para que tomen medidas frente a estos actos además los agentes también han incautado un alijo de marihuana en el centro comercial La Plaza que han puesto a disposición de la Guardia Civil Más cosas un joven argandeño se alza con el primer premio del concurso de relatos cortos sobre violencia de género Adrián Ruano estudiante del Colegio Malvar escribió el mejor relato el concurso ha sido promovido por el Consejo de la Mujer de Arganda y enmarcado dentro de la programación de los actos en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el premio para el ganador consiste en una tablet además el relato ganador será publicado en la revista municipal 1 y 59 minutos como último apunte les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy jueves 26 de noviembre en Arganda es la que se encuentra en la calle Juan de Austria número 2 y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid ahora les dejamos con más noticias noticias nacionales e internacionales volveremos a tomar el relevo mañana eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda dirigido y presentado por Jorge Plaza no hay tiempo para más noticias de las 2 hasta mañana son las 2 de la tarde la 1 en Canarias el término convidado de piedra ha tenido una buena expresión esta mañana en el Ministerio del Interior cinco formaciones se suman al